Tigo junto a más de 100 de sus voluntarios Acción Tigo viajaron a la Reserva Natura para realizar una nueva jornada de reforestación como parte del cumplimiento de su compromiso con el medio ambiente y el fortalecimiento de una cultura de cuido de este entre sus colaboradores. En esta nueva jornada en la que se dieron cita más de 120 voluntarios Acción Tigo, directivos y familiares de colaboradores, se cumplió con la meta de sembrar un total de 1.500 árboles, los cuales son el resultado del reciclaje de celulares que forman parte de las acciones del programa GOECO, un llamado a conectarse con el planeta que se desarrolla en alianza con la Reserva Natura. Nos encontramos en Reserva Natura una vez más en nuestra quinta reforestación anual. Estamos acompañados por 120 voluntarios y sus familias. Estamos muy contentos desde Tigo, Nicaragua, el que nuestras autopistas digitales estén también activadas a favor del planeta en el marco de nuestro programa GOECO. Muy contentos y esperamos que más voluntarios sigan sumándose a esta bella labor. Esta jornada de reforestación es parte de la cultura Tigo que venimos imprimiendo a través de los años. Hoy estamos sembrando 1.900 árboles, lo cual nos lleva a la meta de este año. Es parte de cinco jornadas de reforestación que hemos hecho este año con la Fundación Reserva Natura, que es nuestro aliado privilegiado en este proceso. De esta manera, Tigo y sus colaboradores continúan demostrando su compromiso con acciones que impactan positivamente el medio ambiente. Entre las especies que fueron sembradas durante esta jornada, se encuentran aceituno, caoba, carao, chocuabo, genízaro, guanacaste negro, javío, talalate y pintadillo, que son propios del bosque del trópico seco y característicos de la zona de conservación, donde este año cerraron con 7.000 árboles sembrados en la reserva para Noticias 12. Luisa Centeno.